Reacciones del titular de Hacienda ante la solicitud de los alcaldes que pidieron desaforarlo debido al atraso en el pago del FODES. Y al parecer el señor ministro de Hacienda con toda esta situación que ha hecho de violación de la constitución en la ley del FODES ha cometido un delito. Confío en nuestro sistema de justicia, yo he dicho que yo no tengo nada que ocultarles, que investiguen, pero con seguridad los dados están cargados. El ministro de Hacienda Alejandro Zelaya reaccionó ante la solicitud de los alcaldes de retirarle el fuero para que sea procesado judicialmente por el atraso en el pago del FODES, que sostiene se les adeuda desde el mes de junio y que ya se han acumulado 175 millones de dólares en deuda. Además resaltaron que varias alcaldías ya no tienen capacidad de pago. Esta semana, por ejemplo, la alcaldía de Uluazapa se comunicaba conmigo, el señor alcalde, me comentaba que él probablemente el día de mañana cierre operaciones porque creo que le van a cortar la electricidad. Se andaba rebuscando por una planta eléctrica para ver de qué manera podía al menos mantener las operaciones básicas en la municipalidad. Chalchuapa lo vivió. No voy a supeditar o no voy a poner por encima una obligación interna como el FODES por encima de la deuda externa, por ejemplo. No vamos a caer en default y vamos a pagar todos nuestros compromisos internacionales. Los temas de salario son delicados, solo en diciembre tenemos que pagar más de 400 millones en planilla del Estado. Pero ellos no nos preguntan, ellos solo dicen saquen 288 millones para el FODES. El titular de Hacienda también cuestionó la solicitud de desafuero. Y ojo, si me desafueran a mí y me quieren seguir un proceso judicial, bueno y los ministros del FMLN, el ex ministro Cáceres que hizo caer en default selectivo este país, en conjunto con algunos diputados en el año 2017, los van a juzgar también. Conmigo no van a haber maletines, no van a haber ninguna otra clase de incentivos para votar por algo. Y yo creo que eso creo que les molesta a algunos y probablemente por eso estén buscando mi destitución. Los alcaldes reiteran que de no tener una respuesta en los próximos días, tomarán una serie de acciones como el cierre de calles como medida de presión. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.